Música Borrenes es uno de los municipios en los que se asientan las médulas, las minas de oro que los romanos explotaron hace 2000 años. La UNESCO las declaró en 1997 Patrimonio de la Humanidad. Para descubrir la verdadera dimensión de las médulas hay que subir hasta aquí, en Minador de Orellán, desde donde tenemos la mejor perspectiva de la que fue la mina a cielo abierto más importante del Imperio Romano. Sus apenas 300 habitantes tienen que convivir con una importante afluencia de turistas. El año pasado, 2018, fueron unas 100.000 las personas que visitaron las médulas. En Borrenes hace parada la primera etapa del conocido como Camino de Santiago de Invierno a su paso por el Bierzo, una ruta que al estar menos concurrida garantiza un peregrinaje mucho más tranquilo y sosegado. Y en esta localidad existió un hospital de peregrinos. Estaba ubicado en este mismo lugar. Música Hablar de Borrenes es hablar de las médulas, el paraje cultural que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad en 1997. Un importante atractivo turístico, aunque el ayuntamiento trabaja también para dinamizar el Camino de Santiago de Invierno. De hecho, aquí se localizaba un hospital de peregrinos. Lo sabemos gracias al trabajo de investigación de un apasionado de la historia, Serafín Álvarez Garnello. Con él nos citamos para que nos cuente los datos que recopila en su libro, Ulver, la merindad de Cornatelo. Serafín Álvarez Garnello, bienvenido. ¿Cómo estamos? Nos hemos citado en una parte muy importante de la historia de Borrenes y también de la historia del conocido como Camino de Santiago de Invierno, ¿no? Sí. Estamos en lo que fue un hospital de peregrinos que tú conseguiste descubrir para dar un poco de vida y de auge a esa larga reivindicación que tienen estos ayuntamientos de recuperar esa ruta que es, yo qué sé, menos transitada pero también más espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. Menos trasiego de peregrinos, más tranquila la haces. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos, eres aficionado a la historia, eres de la zona y un día descubres que Borrenes tuvo un hospital de peregrinos, lo cual supone o dice la importancia de la localidad. Sí, sí. Como tú bien dices, descubro dos tomos de la fábrica del hospital de Borrenes, que es hospital de Borrenes popularmente, pero oficialmente es el hospital de Santa María de la Consolación. Esto consta de dos edificios, lo que sería una ermita que existe y un hospital, que era en principio una casa baja, según dice la base era de paja de teito, no era de losa tanto lo que es el hospital como lo que es la capilla. Y bueno, a partir de ahí se descubre, mirando estos tomos, pues que hay visitas del reverendo Abad de Villafranca, en 1701, por ejemplo, y ahí está una famosa mandato, que es por lo que me llama a mí la atención todo esto, que dice que a los peregrinos, aparte de mandar, poner de losa la ermita, no la casa hospital, sino la ermita, manda ponerla de losa, después también manda que el hospital se haga un poquito más grande, que llegue hasta donde está la ermita, pero no manda ponerla de losa, pero sí manda que le dé un piso más a esa casa, en donde en la parte superior tiene que haber un cuarto para el hospitalero y unas habitaciones para los enfermos, por decirlo así. Y estaba diciendo, además de ese mandato, hay una cosa muy curiosa que me llamó la atención. El sustento, ¿no? Efectivamente, y es que cada peregrino que pase para el hospital le tienen que dar un par de huevos o sustento de una comida. Entonces a mí eso de los primeros me llama la atención y sigo mirando, mirando el libro y tal, y es cuando me encuentro en 1710, en 1711, 12, 13, 14, peregrinos franceses y alemanes que son enterrados en la capilla del hospital. Y son hechos curiosos y, bueno, pues aquí Borrénes, que es un cruce, un cruce de caminos, donde existe la posta de correos famosa. Pues digamos que, por ejemplo, más recientemente, pues en 1800 viene la gente de Segar de Castilla y hay datos concretos y documentos que dice que el segador tal, de tal sitio, que viene de la Segar de Castilla, fallece en el hospital y es enterrado en la iglesia del hospital. Se sabe que también es de paso hacia Santiago, pues porque aquí, he dicho, muere gente francesa, alemana, que son peregrinos que van a Santiago. Eso lo pone el señor cura en el libro de defunciones clarito. O sea que está más que justificada la reivindicación del camino de invierno, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hay que decir, tú has dicho la palabra justa, de invierno. Esto se utilizaba, lógicamente, en épocas de invierno. En épocas de verano, pues lógicamente, irían por el camino francés o por otro tipo de camino. Pero no obstante, hay que hacer una salvedad. En 1788 se acaba de construir, se acaba de construir la carretera que va a Coruña y que pasa por el canal del Valcárcel. Es decir, estamos hablando ya de la carretera de Coruña antiquísima, no la de ahora, sino la de antes, que pasaba por Vega de Valcárcel, etc. y Valcebreiro, etc. Estamos hablando, en 1788 se acaba de construir esa carretera. Entonces, ya damos paso a una pequeña carretera donde va a Carruaje, etc. Pero hasta esa fecha se pasaba a caballo, se pasaba como se podía. No quita que en verano también esto fuese un paso de viandantes, de gente, de gente que va a Coruña. Imagínate, pues en, no sé, a lo mejor en Sarria, al llegar a Sarria se desviene hacia Coruña o hacia donde sea. Yo eso no lo puedo aseverar, pero sí sé que también en verano pueden pasar gente por aquí. ¿Y sabes, Serafín, si ahora al peregrino se le dan también sustento, se le dan huevos, se le ofrecen huevos? Eso ha cambiado con el tiempo. Eso habría que hablar con el señor alcalde, a ver si pone a alguien para que le dé eso. Bueno, en fin, esto solamente es un símbolo. Yo creo que lo han hecho, bueno, pues es un símbolo como es, bastante guapo, ha quedado. Y bueno, pues eso lo vamos a dejar para acá. Un motivo más para venir a Borrenes. Pues precisamente con el alcalde nos vamos a encontrar. Muchas gracias. Borrenes tiene apenas 300 habitantes, pero es uno de los municipios que recibe las visitas que llegan buscando las médulas. 100.000 en el último año. Gestionar esa afluencia no es fácil para el ayuntamiento, que intenta compatibilizar el turismo con la calidad de vida de los vecinos. Eduardo Prada, alcalde, nos espera en el mirador de Orellán, que nos regala las mejores vistas del patrimonio de la humanidad. Alcalde, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, nos hemos citado en el punto más emblemático del ayuntamiento y de las médulas, ¿no? El mirador de Orellán. Por supuesto, este es el punto donde hay una mejor vista de las médulas e incluso donde se pueden entender mejor lo que fueron las médulas. Desde aquí es la mejor foto, que es la que se ve además. La que se lleva todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que viene a Médulas busca el mirador para tener precisamente esta imagen donde se ve la espectacularidad del patrimonio de la humanidad. Sí, por supuesto, es la mejor vista, como podéis comprobar, y todo el mundo la quiere y le gusta además. Bueno, el ayuntamiento de Borrénes es uno de los dos que tienen, digamos, vinculación con las médulas, con lo que se conoce como el espacio cultural. Bueno, no sé qué supone para un ayuntamiento pequeñito, con poco más de 300 habitantes, gestionar un espacio que visitan unas 100.000 personas al año. No sé, habla de dos cifras que son difíciles de comparar. ¿Cómo se lleva? Sí, bueno, en realidad somos tres ayuntamientos, Puente Domingo y Flores también. Bueno, tiene una parte, pero el grueso. Tiene una pequeña parte en el patrimonio, pero bueno, no podemos dejarlo tampoco de lado. Efectivamente, es un patrimonio de la humanidad, un ayuntamiento pequeñito, y por lo tanto, bueno, nosotros estamos encantados, evidentemente, de que sea patrimonio de la humanidad, pero estamos reclamando siempre, pues como pequeño ayuntamiento, pues más ayudas por parte de las administraciones superiores, ¿no? Porque necesitamos más inversiones, necesitamos más organización, necesitamos gestión y necesitamos infraestructuras, ¿no? Y eso es lo que hemos estado pidiendo a lo largo de todos estos años. Bueno, evidentemente, es el mayor recurso que tenemos, el patrimonio de las médulas, junto con los castros de San Juan y de Barrenes y de Orellán, que están declarados también bienes de interés cultural, y añadiré a eso también el camino de invierno, que aprovecho también para decir que a ver si de una vez lo reconocen oficialmente, como han hecho ya en Galicia, nos queda aquí el tramo del vierzo. Y, bueno, el asunto es que necesitamos ayudas de la Junta, sobre todo. Y, desde el punto de vista local, ¿qué retos tiene el Ayuntamiento de Barrenes? No sé si la despoblación, el envejecimiento de la población, la necesidad de que esa población tenga los servicios necesarios, suficientes... Sí, el mayor problema es el que surge, yo creo que en la mayoría de los núcleos de población pequeños, que es la despoblación. Bueno, Barrenes se ha ido bajando la población, dado que toda la gente tiene una media edad muy alta, y es como una enfermedad de todos los pueblos, ¿no? Se van despoblando y eso implica que tengamos menos recursos y que no se pueda atender a todos los servicios como sería necesario. Bueno, es un reto no solo de Barrenes, sino de toda la comarca del vierzo y en general de Castilla y León. Bueno, vamos aprovechando a contemplar estas vistas que tenemos en Estorillán y nos vamos a ir a visitar otro de los recursos, ¿no? Esas visitas guiadas a las galerías, que eran tan importantes para entender lo que hacen aquí los romanos. Sí, la galería es uno de los recursos más visitados. El ayuntamiento, bueno, pues ha hecho varias obras en ella, una de ellas ha sido la iluminación, para que, bueno, parezca mucho más agradable su visita. Y este año pasado también hemos efectuado otra obra, que es el arreglo de la escalera que da acceso a la galería, que estaba muy mal. Incluso hemos puesto unas barandillas para que la gente, pues, tenga una mayor seguridad. Y, bueno, es uno de los mejores recursos y de los que los visitantes salen encantados de una visita que se hace y en la que se comprueba cómo en aquellos años, pues, los romanos en concreto, pues, excavaban, excavaban la montaña para sacar el oro. Para conseguir su objetivo. Bueno, pues vamos a la galería. Muchas gracias. Aquí al lado está la entrada que nos permite acceder a la galería de Orellán. Su misión era transportar el agua por el interior de la montaña para poder reventarla y así extraer el oro. Son unos 100 metros de galería que recorremos con el guía Carlos Álvarez. El final merece la pena asomarnos a un balcón que ofrece una de las salidas más singulares de la explotación aurífera. Buenas, Carlos. Bienvenido. Guía turística de las galerías de Orellán. Vamos a entrar a ver una de las imágenes más mágicas de las médulas, que son muchas, pero cuéntanos un poco, a grandes rasgos, qué es lo que hay cruzando esta puerta. Bueno, pues esta galería es por donde introducían ellos el agua para derribar la montaña. Date cuenta que aquí, en esta fotografía, podemos contemplar que las médulas es una mina de oro ácido abierto, que es la mayor en extensión de la época romana. Imaginad que aquí, originariamente, pues había una montaña que cubría todo este espacio y ellos lo derribaban con agua. Claro. Pero previamente tenían que excavar pozos y galerías. Importante que comprendáis que esas galerías eran ciegas, sin chimeneas de ventilación, porque si hubieran tenido un agujero hacia el exterior, el agua se escaparía por esas chimeneas de ventilación. Y, por lo tanto, unas condiciones realmente duras. Y entonces, el tramo este de galería que íbamos a visitar, originariamente, era la única entrada y la única salida porque era un pozo. Y, después que habían excavado el tramo que tenían previsto derribar, introducían el agua a través de esta galería para derribar la montaña. Bueno, pues vamos a verlo porque seguro que se entiende mucho mejor. Dónde te cuenta que esto está abovedado porque en su día, cuando estaba en su fase de explotación, esto estaba posteado como en cualquier mina. Lo que pasa es que al ser de madera, pues date cuenta que la madera no se conserva. Pero, por ejemplo, si se pudiera acceder por estas galerías que está prohibido el paso, ahí es como realmente comprendes la red de galerías. Es como un laberinto, ¿no? A medida que te vas adentrando, pues se van ramificando las galerías. Y por aquí, como te digo, introducían el agua para debilitar la montaña. Es Ruina Montium, ¿no? Ruina Montium, sí. Primero tenían que debilitar la montaña. Y una vez que estaba bien empapada, soltaban de golpe el agua. Y con el aire que había atrapado en el interior de las galerías, provocaba el derrumbe de la montaña. Bueno, Carlos, este es el paseo que hemos venido por las galerías. Se entiende muy bien el concepto, sobre todo pensando que los romanos utilizaban el sistema de Ruina Montium, ¿no? Ir debilitando la montaña para ir extrayendo. Había cambiado la moneda en Roma, ¿no? En el Imperio Romano necesitaban oro. Y por eso crearon la que es la mina a cielo abierto más importante romana en el mundo, ¿no? Que son las médulas. Las médulas, sí. Bueno, lo que pasa es que también había, no solo estaban las médulas. Se cree que era lo que era el territorio Astur, que comprendía Asturias y León, el norte de Zamora y Portugal. Y un poco la zona limítrofe de aquí de Valdehorras. Había 700 minas de oro, no solo estaban las médulas. Y como tú muy bien dices, era por las necesidades del oro. Porque date cuenta que el territorio se conquistó en época de Augusto. Y, bueno, pues todo el oro que se extraía de todas las minas del Imperio era para acuñación del aureo, que era la moneda de oro. No me voy a quedar con las ganas, voy a intentar tocar un poco. Y realmente, por aquí hay oro. Si hiciéramos la extracción, 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 encontraríamos partículas minúsculas de oro, ¿no? Sí, bueno, la media, la riqueza del yacimiento por metro cúbico son unos 50 miligramos, ¿no? 50 miligramos es la vigésima parte de un gramo. Para que te hagas una idea, el coste de un gramo de oro son 40 euros aproximadamente. Quiere decir que por metro cúbico, 2 euros, ¿no? Es lo que se extraía. Pues la mina realmente no es productiva. Y en los años 70 vino una empresa alemana, hizo unas catas y comprobó que seguía habiéndolo aquí en las médulas, pero lo descartaron por eso, debido a su escasa rentable. Claro, era rentable. Y, bueno, como guía turística, esto es sin duda el gran paisaje de la comarca del Bierzo, vamos a las médulas. No sé, cuéntanos un poco a nivel turístico qué gente viene aquí o qué te sigue llamando la atención, la poderosa atracción que tienen las médulas todavía. Sí, porque date cuenta que aquí viene gente de cualquier parte del mundo, desde el sureste asiático, porque cada vez viene mucha más gente de Europa, vienen muchos americanos también, y, bueno, por lo general les gusta mucho. Previamente se han informado de lo que es las médulas y, desde luego, cuando ven la panorámica desde aquí, desde el mirador de Orellán, o hacen el recorrido por la parte baja del yacimiento, o entran aquí en la galería, pues siempre quedan en... Encantados, ¿no? Bueno, pues vamos a disfrutar de nuevo en el mirador. Allí nos entrevistamos con el alcalde y, si fuera otoño, tendríamos también una contemplación exquisita con estos castaños milenarios, centenarios, que, bueno, ahora es invierno y no tienen hoja, pero esta es una de las imágenes también por esta silencia de la comarca del Vierta. La declaración de las médulas como patrimonio de la humanidad la situó en la geografía mundial y el turismo empezó a florecer. José Ángel Rodríguez Voces es gerente de un hotel rural que ya estaba aquí antes de 1997. Asegura que los negocios experimentaron una mejora gracias al turismo, aunque este se deja notar solo en determinadas épocas del año. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, gracias por abrirnos la puerta de tu negocio. Estamos en Orellán, hostelero y hotelero desde hace dos décadas, aquí muy cerquita de uno de los puntos privilegiados como son las médulas. Así que vamos a charlar un poquito sobre el turismo, si te parece, pero mejor nos ponemos cómodos. Vamos para adentro. Bien. Bueno, Silvia, esto es una casa restaurada desde hace más de 20 años, de edad de mis padres, que ahora habíamos hecho un centro de turismo rural en principio, era un centro de turismo rural y ahora es un hotel rural. Y hace 20 años, ¿cuándo decidiste que lo tuyo era la hostelería o que querías dar ese paso? Cuando se declara Patrimonio de la Humanidad, yo ya había trabajado en la hostelería de joven y entonces pensé en hacer algo aquí en Orellán y la verdad es que nos ha ido bastante bien, pero bueno, no deja de ser el medio rural que no es el negocio de todos los días, es un negocio de más de fin de semana y de épocas de vacaciones. Cuando se mueve la gente realmente, ¿no? Exactamente. Bueno, las médulas fueron declaradas en el 97 Patrimonio de la Humanidad, es decir, los que vivíamos aquí ya sabíamos que era una joya, pero en ese momento se pone el foco mundial sobre ellas. Yo no sé si desde el punto de vista turístico renta estar al lado de las médulas, porque es verdad que estamos en un núcleo muy rural, apenas 300 habitantes en el municipio, pero claro, hay años como el último, se rondan unas cifras de visitantes de 100.000 personas, pero claro, habrá quien piense, jo, menudo negocio, o a lo mejor no lo es tanto, no lo sé, ¿qué me dices? No, bueno, no toda la gente que viene a las médulas gasta aquí un euro, pero bueno, la verdad es que si no fuera a las médulas no existiría esto, o estaría con poca gente, gente sí que hay, pero bueno, faltan cosas, faltan más servicios en la zona para que mejore esto, pero bueno, de todas maneras, si no fuera a las médulas no viene nadie aquí, estaría muerto, como están otros pueblos, ¿no? ¿Y cómo es ese turismo? ¿Es un turismo familiar? ¿Es nacional? Bueno, es un turismo, no, no, aquí viene de todo, viene familiar y vienen extranjeros, muchos extranjeros también aquí, y están viniendo muchos extranjeros, alemanes, ingleses, bueno, de todos sitios, incluso chinos, pero bueno, que es gente de paso, muy de paso, esto no es que vengan aquí a vivir, a estar un mes, ¿no? O 15 días, es un turismo de un día o dos. O sea que una pernoctación y poco más. Tres, bueno, pero así, de esa manera. ¿Y cuál es la época? Estancias cortas. Con más afluencia, ¿vienen más en verano, vienen en la Semana Santa, en la Constitución? Semana Santa, se desborda el tema, los meses de verano son muy buenos, y todos los puentes, todos los puentes los fines de semana también. Nosotros también trabajamos con gente de la zona, tenemos mucho cliente a comer, porque esto es un hotel rural, pero aparte es un restaurante. Y ya para terminar, te pregunto ahora, como vecino, ¿cómo es la convivencia con tantos coches, con tantos turistas? Porque al final uno no deja de estar viviendo al lado de un monumento que visitan 100.000 personas, y supongo que la convivencia a veces no es la deseada. Bueno, esto se puede mejorar, se puede mejorar, lo que pasa que pues no han querido. Yo creo que aquí lo que hace falta es pocos aparcamientos donde se queden los coches y no se aturan el pueblo, eso está claro. No se ha querido hacer hasta el momento, entonces pues esperamos que se hagan. En La Chana visitamos a Juan Antonio Macías, este vecino de 89 años, elaboró desde pequeño cestas que servían, por ejemplo, para ir a apañar castañas muy típicas en la zona. Las elaboraba de diferentes tamaños y con todo tipo de maderas. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, estamos... Tú haces más también que yo me sujeto. Bueno, así no caigo. ¿Dónde estamos? En su bodega, ¿no? Sí. Y estamos rodeados de cestas, que a usted se le daba muy bien hacer cestas, me han dicho. Ahora, antes no me salían así. El maestro cuanto más trabaja... ¿Peor? No, no, mejor las hace. Ah, mejor, bueno, claro. Pero la juventud supongo que también ayudaría, porque usted es un nonagenario que está estupendo, pero ya tiene 90 años casi. Sí, sí, mira, aquí las hay lejongos. ¿Y con qué madera trabajaba? ¿Aquí en esta zona supongo que castaño, no? No, yo con castaño no las hacía. ¿No? Todas de brima. ¿Y por qué? ¿Es una madera difícil de trabajar o qué? Es madera que se trabaja bien. Bueno, ¿y qué salida tenían estas cestas? ¿Usted de dónde aprendió el oficio? ¿Le enseñó su padre, a lo mejor, su familia? No, no, de mi familia no ninguno las hace. ¿Nadie? Ninguno las hacía, ninguno. Yo, ¿por qué las he atravesado? Bueno, una afición como otra cualquiera, ¿no? Sí, sí. Bueno, y estamos en su bodega, que es un auténtico reflejo de la etnografía de la comarca del Bierzo. Tenemos pimientos. Sí, del Bierzo. Tenemos uvas. ¿Hace vino? ¿Quién hace vino en la familia? El hijo. El hijo hace vino. Sí, sí, sí. O sea, que estamos en una bodega típica, típica de la zona. Sí, sí, sí. Todavía tengo ascovas ahí para esa parte. Bueno, ¿y las cestas qué se usaban? ¿Para apañar castañas? ¿Las hacía para eso? Para apañar castañas tengo otras mayores. Tengo debajo de la azotea, las tengo ahí coljadas y aquellas le pongo la asa más fuerte para que... Claro, para el peso. Así no te cansas. Para el peso. Esto usted es listo, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Y cuánto tiempo llevo viviendo aquí, en La Chana, en Borrénes? 59 años. Madre mía, ¿y qué nos puede decir del pueblo? Para la gente que nos está viendo, ¿cómo es Borrénes? ¿Se vive bien aquí? Yo creo que se vive mejor que en Borrénes. Borrénes es el pueblo más grande. Sí, pero el municipio también se llama Borrénes. ¿Usted prefiere vivir en La Chana? Yo vivo en Chana. Y el capital lo tengo en Paradela. ¿Qué es lo importante? Vivo aquí, pero el capital lo tengo en Paradela. Visitar Borrénes es una invitación a viajar al pasado, a la época en que los romanos se idearon y construyeron en el vierzo la mayor mina a cielo abierto del imperio. Historia que aquí se puede disfrutar con mayúsculas.